En el más profundo de tus sueños de chico, ¿creías que ibas a estar acá parado? Y yo tenía el sueño de ser futbolista de Independiente. Era mi única ilusión en la niñez. Y bueno, realmente me las rebuscaba jugando al fútbol, pero mis padres vieron que por ahí el fútbol era otra cosa en ese momento. Había que jugar muy bien al fútbol para poder vivir del fútbol. Y bueno, ellos habrán visto en mí otra capacidad que no era justamente la de llegar a eso. ¿Y lo viviste con una frustración? ¿El hecho de no haber podido ser futbolista, cumplir el sueño de estar jugando para Independiente? Sí, un poco sí, porque yo quería ser futbolista. Y tenía una pasión enorme y yo decía con el entusiasmo que tengo y las ganas que tengo voy a llegar por ganas. Pero bueno, después todas estas cosas también pesaron y bueno, definitivamente no lo logré. Cuando yo dejo de jugar al fútbol para empezar a jugar al hockey a los 16 años, tampoco jugar al hockey era algo que me gustaba demasiado. Pero me dieron un equipo, Luis Ciancia, al cual yo admiraba. Me dijo, agarrá los B del club, que yo tengo los, vamos a armar una línea B. El hockey no era lo que es ahora. Y yo ahí me di cuenta que mi verdadera vocación era ser entrenador. Hace poco estuvimos con el Chaparretegui. Mirá lo que dijo de vos. Ariel no me sorprende porque es un obsesivo de la metodología y del estudio y del pensamiento para poder mejorar. Sea el deporte que sea. ¿Por qué no alguien del hockey, del básquet, del volei, del rugby puede trabajar en el fútbol? Si gente del fútbol puede trabajar en otros deportes. Porque hay gente en el fútbol con mucha capacidad. Bueno, el Chapa hoy es creo que una de las grandes referencias del deporte que te dio la posibilidad de empezar a ser un maestro. Sí. Lindo lo que dijo. Sí, la verdad que yo lo quiero mucho a Carlitos. Lo conocí cuando él tenía 12 años. Era una anécdota tremenda. Fuimos con un club, el club alemán de Bursaco. Y no habíamos jugado. Era tipo una pretemporada en Semana Santa. Una locura porque era muy amateur. Pero bueno, las convencí y llevé. Y éramos 10. Entonces vamos a comprar un negocio. Y me atiende un señor y me dice, ¿a qué viene? No, a jugar al hockey. Ah, mi hijo juega en San Fernando. Mi señora juega toda la vida. Le digo, no querrá venir, que nos falta una. Era la madre de Carlitos. Mirá. Carlitos era una bola rubia. Con el palito ahí al lado mío haciendo dribbling. Y yo dirigiendo el equipo. Y la mamá jugaba de central y nos completó el equipo. Increíble. Sentías que te miraba medio de reojo. Te costó insertarte al mundo del fútbol por venir del hockey. Sentís que la gente hasta se mofaba de vos que eras de afuera. Para meterte en este mundo tan competitivo. No, no. No en lo que a mí realmente me importa. Son los futbolistas. Que para mí es el tesoro más preciado. Por ahí sí en los medios y en los dirigentes. Pero cuando llegué a Independiente. Porque mientras estuve en Defensa y Justicia era inofensivo. Claro. Pero hiciste un campeón. Sí, sí. Y estuviste con Almeida en el ascenso de River. Con Almeida. Y estuviste como ruchaba mucho tiempo antes. Y en el ascenso de Banfield también. Y también a Matías yo le estoy muy agradecido. Porque hay un preconcepto de que como que uno viene de afuera también a favor. Que sabe más que los demás. Y no es así. Yo aprendí mucho de Jorge. Aprendí mucho de Sabela. En charlas enormes con Alejandro. Que para mí es un entrenador brillante. De la elite mundial. Aprendí mucho de Matías. Aprendí mucho de Pasarela también. Un hombre, una experiencia formidable. Como futbolista y como entrenador. Así que yo traté de Adrián Domenech. En cuanto a las formaciones inferiores. He tenido la suerte de trabajar con gente de la cual he aprendido muchísimo. Y que es muy preparada. En contraposición a lo que muchos piensan. De que el fútbol está atrasado. Bueno, no es así. ¿Cómo definirías el método Oland de trabajo? ¿Dónde parte? ¿Y dónde se hace fuerte? Bueno, el método se basa en lo que yo viví acá en México. Es decir, yo empecé como entrenador de hockey. Queriendo que mis equipos jugaran como jugaba independiente. Como jugaban los equipos del flaco Menotti. En la época del 78. Que a mí me maravilló como jugaba Argentina. Entonces yo dije, bueno. En hockey quisiera que mis equipos jueguen así. Así que lo que aprendí para ser entrenador de hockey. Lo aprendí del fútbol. Es algo medio extraño. ¿Sos el loco de los drones? ¿Cómo es esto de los drones? Si supieran que no sé tanto de tecnología. ¿Cómo es esto? Que tengo un grupo de gente que sí los maneja. Yo lo agarré la primera vez y lo estrejé en defensa contra un árbol. Dije, no lo toco más. Y a Mar de Baricaro. Sí. El drone lo que tiene de ventaja es que te filma de un plano, te abarca una gran cantidad de futbolistas. Y para corregir es mucho más didáctico que si lo haces con una cámara ras de piso o sin video. Porque pienso yo que cuando ellos se miran, pueden aprender más rápido, inclusive desde su propia inteligencia y me pueden enseñar a mí. Porque ellos mismos también te pueden decir, no, pero fíjate, Ariel, que si yo me moví acá, vos me decís que me muevo acá, pero si yo me muevo allá me pensé que es mejor. Déjamelo pensar, lo pensás y necesitas razón. ¿Me acompañás a tu oficina de trabajo de los domingos? Yo tenía mi platea acá. Y yo cuando podía me arrastraba allá y me iba a un costadito, me iba, o sea, la barra siempre estaba ahí y yo, bueno, no quería quilombo con mi viejo porque él me había sacado la platea, entonces me iba solo. Un ratito. Y esa rebeldía de adolescente, ¿no? Con Río, con Bócalo, Racing, era ahí. Y me quedé pensando en el partido de Racing y se me viene a la imagen el llanto, ese desconsolado tuyo de emoción, angustia, no sé, hoy cómo definirlo. Sí, porque para nosotros el club era mucho más que el fútbol. Era para nosotros venir a la cancha. Yo tenía también un vecino que, pegado, que era como mi segundo papá, también se me representó él porque él me traía a la cancha. Cuando papá no venía o no podía venir y yo iba con él. Y bueno, todo eso para nosotros era muy fuerte porque las pocas veces que Independiente perdía en esa época no había ni cena en casa, de la bronca que teníamos. Y lo vivíamos el fútbol de una manera muy apasionada, pero porque sentíamos al club muy profundamente. Soy socio ya más de 20 años, mis hijas son socias, mi nieto es socio desde antes de nacer, antes de que vaya. Yo nací un 14 de septiembre, mi nieto nació el 15, mi hija me dijo, en mi cumpleaños, papá no me siento bien, creo que mañana me voy a internar. Me llamó a la mañana, me dijo, bueno, me voy porque me parece que va a nacer Felipe. Y yo dije, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer. Lo primero que hice fue, me cambié, me bañé, me puse perfume, me vestí bien y me fui a la sede. Y le dije a las chicas, chicas, yo lo único que pude cantar es desde el día en que nací. Yo quiero ir a mi nieto y diga, desde el día antes de nacer, soy hincha Independiente. Y para cerrar la nota, que me parece una historia maravillosa la que acabas de contar, cómo te imaginás paradito acá y Felipe cantando que de la mano de Ariel Holand, todo en la vuelta vamos a dar. Eso no me importaría tanto como levantar una copa. Amigo. Gracias. Muchas gracias. Ariel Holand, hincha de Independiente y entrenador del equipo.